El punterazo tenemos, Alex, vamos, duro, dale, vamos. El punterazo, ¡estamos! Hoy la he traído. Nivelazo, o sea... Me la ha dado rota, también hay que decirlo. Mira, mira, mira. Vamos a ver, porque está muy trabajada. Me la ha dado rota. Claro, es porque está muy trabajada, tierra. O sea, te nombro caballero del punterazo y empezamos quejándolo. No, 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 para nada, hombre, es un placer para nada. El programa que está preparado, este es el nivel, punterazo los dos. Vamos con una cosa que afecta a la selección y afecta a esta casa. Sí, y afecta también al Barça por la lesión de Aikardo, que se perderá el europeo de Serbia. Sí, abrimos con esto. El próximo día, 2 de febrero, comienza el europeo de fútbol Sala, en Belgrado. España, que quiere recuperar el título, a la lesión de Aikardo. Le abre las puertas a Bebe, el cierre del... Pero duro, ¿quién lo da el europeo? Duro, 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 Alfredo, Alfredo. Alfredo, Alfredo, ¿quién lo da el europeo? ¡Mega! Esto se verá en mega. ¡Bravo! ¡El europeo mega! ¡Mega! ¡Mega! ¿Cómo quiere esa? Todos los partidos de la primera. Primer partido del día 2 contra Hungría, luego el día 6 contra Ucrania, en la primera fase. Luego, pues, metemos en cuarto de final, hasta el final. Y la final, que yo creo que vamos a poder ver todos a la selección española. Esa es la primera noticia importante, Alex, caballero del punto noce. Y vamos con los goles de esta jornada 19. Empezamos con este de Kiwi, el jugador del Elche. Pues vamos a ver aquí la jugada. Fíjate el túnel. El túnel de Kiwi, el jugador murciano. Se va por el ala y después de salir del túnel, no se lo piensa. Y ese remate con el empeine también tiene, yo creo que la brillantez del toque de utilizar el empeine para batir a Alex, el portero de Burela, el gol de Kiwi para el Elche, que le ganó a Burela. Y otro de los golazos es el de Carlitos, el jugador de Magna Navarra. Ojo al derechazo. En un gran partido, con un ambiente espectacular en el Anaitasuna de Pamplona. La paralela, Arasa, para Carlitos. Y el Gaditano, que nos estoy acostumbrado, que rompe por el eje. Y al final, pues Corado mete ese remate también, tocando un poquito con clase, buscando la colocación. Muy bien Carlitos en la definición frente al líder, a Movistar Inter. Y otro gol, el mejor de esta jornada, es el de Terry, el jugador del Jumilla. Muy parecido a este, pero con mucha más potencia, el primer toque de la escuadra. ¿Lo vemos o no lo vemos? El latigazo del brasileño, de Jumilla, de Terry. Bueno, es que no se puede ver. La pega con todo, es un obús. Estalla el obús. Con ese latigazo, con ese zurdazo de Terry, el jugador brasileño de Jumilla. Que le ganó también en un partido muy complicado a Spir Vidal Rivera Navarra. Y vamos con los detalles. Empezamos con el de Palma Futsal. Está Paret y el gol de Paradinski. Sí, sí, el reverso y el gol del brasileño de Felipe Paradinski. Está jugando de maravilla Palma Futsal. Fíjate el reverso de Paradinski, cómo se va de defensa con ese reverso. La pared, el apoyo y la definición finalmente del jugador de Santa Catalina. Muy bien Paradinski, muy bien en general la temporada de Palma Futsal, que le ganó. Que le ganó una pista difícil como la de Zaragoza. Y atención a este gol del Pozo Murcia, esta jugada colectiva, porque la tocan todos los jugadores. Todos, lo vamos a ver. Sinfonía en rojo, la sinfonía del Pozo de Murcia y la definición final de Fernando. Y lo vemos desde el comienzo con el toque del portero y los cuatro del campo. Ahí vemos por el centro, viene la jugada por el ala, el apoyo. Y en el segundo palo, la mejor inversión, como dice Craquiño. En el segundo palo, el gol de Fernando en esta sinfonía del Pozo de Murcia, el equipo de Duda. Qué golazo, qué jugada, qué detalle, Alex. Y grandes paradas también en la jornada 19. Empezamos con esta de Fede, el portero de Jumilla. Sí, con mucha rapidez a bocajarro el remate. Ahí vemos cómo Fede reacciona y también casi de forma instintiva. Que esto lo valoramos mucho. Los porteros de futbol sala tienen ese instinto de rápidamente el pie, con la rapidez de reacción para taponar ese remate que parecía gol. Así que muy bien ahí Fede, el portero de Jumilla. Tuve una mañana un partido redondo, Jumilla. Y la mejor parada, la de Asier, el portero del Magna, a este disparo a bocajarro. Sí, es el disparo de Cardinal, el jugador portugués que le veremos también en la Eurocopa, aquí en Mega, Cardinal. Y fíjate la reacción, mete el brazo en una pelota ahí de aquelme que parece que le va a golpear en la cara, que le molesta, al mismo tiempo que viene con tanta violencia. Y sin embargo tiene la capacidad Asier para quitársela de encima la pelota, con ese movimiento muy rápido también con el brazo en la acción de Cardinal, para Dones. Y esta jornada hemos hablado con Pitu, el jugador del Elche, que nos ha hablado de los objetivos y de las claves del vestuario del Elche. Sí, porque por abajo nadie perdona, empató Antequera, ganó Elche, ganó Jumilla. ¿Cómo está la cosa por ahí abajo, Pitu? Yo creo que la clave va a estar en sacar puntos aquí en casa, hacernos fuertes en casa, ya que la primera vuelta nos ha costado un poco, pero esto está claro que es la permanencia. Esperamos, ahora creo que van a venir refuerzos lo más seguro, por la unión del vestuario y es un equipo humilde, pero es una gran familia. Un saludo a Pedregor y a Chiringuito y gracias por apostar por el fútbol sala. Muchas gracias. Bueno, pues Pitu, y hay que recordarlo, Álex, desde el día 12, ahí estamos, en Mega, con el fútbol sala, el europeo, hay que volver a ganar el europeo, se concentra la selección el día 20, hay jornada mañana y pasado, el día 20 concentrada la selección, hay que ganar el europeo este como sea. Lo ganaremos, claro que sí. En Mega, desde el día 2. El día 2 en Mega, comentarios a Alfredo Duro, ¿vale? Con Guillermo Moreno. Con Guillermo Moreno y Alfredo Duro. Vaya pareja, ¿eh? En Mega. En龙or 만�осто. En perfil más que tu te resasamos. En jamás. Enικά.